Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. La presidenta Adina Boluarte inaugura el nuevo puente Salvador, ubicado en distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leóncio Prado, en la región Huánuco. Cerca de 7 mil pobladores se beneficiarán con el nuevo puente que ayudará a la reactivación económica de la región. La estructura definitiva de 300 metros de longitud permitirá unir las márgenes izquierda y derecha del río Guayaga, generando desarrollo económico en la zona. Además, mejorará la intercomunicación entre los poblados, disminuirá el tiempo de viaje de los ciudadanos y reducirá los costos de transporte. El mencionado puente, que consta de tres tramos, está apoyado sobre pilares intermedios de concreto armado, con estribos extremos en ambas márgenes del río. También contará con una vía de dos carriles vehiculares, cada uno de 330MTR de ancho, y verma peatonal de 1.20 metros de ancho a cada lado. Son los productos, señora presidenta, que salen de las manos de nuestros hermanos agricultores aquí 100% producto de calidad. También queremos nosotros entregarte hoy día unos expedientes técnicos y quisiera que nos reciba, por favor. Son expedientes que quizás hace muchísimos años está prácticamente debajo del acento, debajo de la zona, porque nadie lo prioriza. Son expedientes que han pasado siete, ocho años han sido. Y proyectos de esta naturaleza que yo llamo una real, verdadera revolución agroviar, permite que realmente nuestras economías mejoren, que nuestros hermanos del campo, que producen una diversidad de productos, mejoren su bolsillo, la billetera principalmente, que tanto necesita. Y una de esas obras que hoy día va a cambiar la vida de Ocayaco, de Tingo María, de Huánuco, de los hermanos y hermanas agricultores, agricultores, es el puente El Salvador. Y ese nombre que ustedes le han puesto, El Salvador, va a salvar la economía de esta región. Durante años, ustedes, hermanas y hermanos, han tenido que cruzar, como lo dijo el alcalde, este inmenso río de Huayaga, en embarcaciones pequeñas, en bazas artesanales, arriesgando su integridad y sus propias vidas, y muchas veces perdiendo lo que dentro de ella traía, producto de tanto esfuerzo, los productos agrícolas. Cruzar el río tomaba 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta, fuera del tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo han perdido para cruzar de una orilla? Esta obra de 300 metros de longitud, con dos carriles para... Hay que cuidarlo, hay que conservarlo, pero también hay que ponerle la defensa ribereña, como ya lo dijo el alcalde, porque si no cuidamos la defensa ribereña, se nos cae el puente. Declarar por inaugurado el puente salvador. Contamos, cinco, cuatro... Los precisos momentos en que la presidenta, congresistas, ministros y autoridades cortan la cinta, y de esta manera queda oficialmente inaugurado el puente salvador. Municipalidad Provincial de Yauli, La Oroya. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli, La Oroya, Edson Crisóstomo Ortega, visitó junto al gobernador regional de Juminecon, Sosimo Cárdenas Muge, las instalaciones de la construcción del colegio emblemático José Carlos María Tegui. Este proyecto educativo valorizado en 26.7 millones de soles, ya tiene cinco frentes y se construye el tercer nivel. Agradecerle su visita, siempre ha sido presto a las necesidades de la Oroya. En un momento había voces críticas que inclusive no se anudían en otros gobiernos. Los mismos aplausos que se dieron cuando venían los emprendedores gobernadores hoy día dormido en tierra. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la voluntad política en ese tiempo. Y eso se tiene que resaltar sabiendo que esta obra era tan esperada y venía presidida de tantos problemas. los problemas técnicos ya se ha alertado en su momento con la carencia de la calidad técnica del espíritu. Pero frente a eso, la voluntad de hecho de que esto sea realidad y se esté construyendo. Hemos atendido la solicitud de los presidentes en este caso de director para que tengan una reunión. Estas preocupaciones también son reales. Y eso, el gobernador primero quiere decir. Van a tener todo el apoyo en el gobierno local. Porque lo han tenido desde el primer día hasta ahora. No para poner piedras, distincar, no para resolver. A los autoritarios que yo no conozco el día de hoy, no voy a decir que yo termino de visitar o que estoy buscando trabajo. No. Van a tener, sobre todo por esa vía, una carretera para los decimis. Hay que hacer el trámite, dice claramente, pero usted no tenga ningún movimiento. Sobre otro tema, también, en todos los veteranos que colaboran, es para ir a eso. Municipalidad Provincial de Ayabaca, institución educativa primaria 14182 en el sector Huamba. En esta oportunidad, el ingeniero William Andrade Sandoval y su equipo técnico se trasladaron al sector de Huamba para verificar el estado situacional de la obra. Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la institución educativa 14182 en el sector Huamba, predio de Huamba, distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca. Actualmente, se viene trabajando en tarrajeo de columnas, vigas, sobrecimientos en el cerdo periférico e instalaciones sanitarias en servicios higiénicos. La obra tiene un avance acumulado de ejecución del 65,69%, obra que permitirá el desarrollo de actividades académicas en forma normal de la población estudiantil de Huamba. Municipalidad Provincial de Huaraz, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, inició el mantenimiento del puente peatonal Quechcap que beneficia a más de 5.000 habitantes de urbanización Nuevo Huaraz de Quechcap, quienes de manera diaria transitan hacia diversos puntos de Huaraz para asistir a sus jornadas laborales, centros educativos, hospital, entre otros. Tenemos algo de 5.000 habitantes acá en Nuevo Huaraz Quechcap, ahí nos va a alimentar mayormente este puente colgante. La verdad es que ya concluimos el trabajo, vamos a tener ya más comodidad, mayormente tenemos acá enfermos, hay niños escolares, hay niños menores, mujeres gestantes, a veces no podemos pasar. Mi agradecimiento para toda la plana de la alcaldía del departamento de Huaraz, y para el señor alcalde, David Rosales. Dentro del cumplimiento del plan de gobierno, señor alcalde, que es escuchar a la población, es atenderlo como tal, entonces hemos comenzado ya con el mantenimiento del puente Quechcap. Es una solicitud que la población de Quechcap venía pidiendo ya hace muchísimos años, y ha sido sepostergando, sepostergando durante el tiempo, ya hemos iniciado, hemos escuchado, ya con el mantenimiento de todo el puente Quechcap, que consiste en cambio del total de la viga, la reposición de las maderas, el mejoramiento de todas las rejas, el mantenimiento de las péndolas, el pintado de las paredes, el mantenimiento también del sistema eléctrico. El trabajo contempla en 45 días calendario, que este es un importante acceso al Nuevo Huaraz. Quechcap, en donde la población me señala que más de 100 personas diarias pasan acá, en entre ir y venir a todo, por eso en la magnitud de esta obra, este mantenimiento que se está realizando, la importancia que se viene dando. Va a beneficiar a un sector muy importante acá en la ciudad de Huaraz, dado que dentro del diagnóstico se ha visto la alta transitabilidad que tiene este puente. Gobierno regional de Ucayali, accesos al boulevard de Yarinacocha. Durante la última supervisión de los accesos al boulevard de Yarinacocha, el gobernador Manuel Gambini pudo constatar que el vaciado de concreto a las cunetas ya culminó y dio a conocer que el gore Ucayali ha contratado a decenas de obreros, cuya tarea consiste en agilizar los trabajos en las referidas vías. Cabe precisar que esta obra corresponde a la quinta etapa del proyecto de acondicionamiento turístico de la laguna de Yarinacocha. La autoridad regional remarcó que se están adoptando las medidas necesarias para cumplir con las expectativas de la comunidad ucayalina y también la de los turistas nacionales e internacionales. Estamos avanzando, ya se está haciendo el vaciado respectivo, algunas de las cunetas o vermas que se van a posteriormente hacer el relleno para la elevación de este espacio ya para lo que es el pavimento. Y con eso nosotros nos colocamos a la altura ya del boulevard, las molestias pasarán y las obras quedarán. John Bardales, uno de los representantes de los asentamientos aledaños, expresó su agradecimiento por la voluntad política que refleja Gambini y su equipo de trabajo. Nos va a perifiar en muchos aspectos, aquí hay muchos negocios. Si no hubiera sido el señor Manuel Gambini, estaremos igual. Se debe precisar, además, que la obra, que registra un 13% de avance, también incluye el cambio de tuberías del sistema de agua y desagüe de las viviendas. Gobierno regional de Arequipa. Se ha puesto en funcionamiento el establecimiento de salud de Cocachacra con una inversión de 40 millones de soles. Como lo hemos dicho, en nuestra gestión no es relevante quién ejecuta la obra. Lo importante es que la obra se ejecute y existe y se ponga al servicio de la población. En esa medida, he hecho que estamos hoy aquí testimoniando de lo que significa ya la puesta en funcionamiento de este establecimiento de salud. Hermanos, lo que nos corresponde es trabajar unidos, trabajar por ese desarrollo y priorizar las inversiones que nos permitan atender y satisfacer las necesidades y que a partir de ello, pues garanticemos el bienestar de nuestra niñez, de nuestra publicidad, de nuestros adultos mayores y sobre todo, garanticemos el desarrollo económico, social, cultural, como se merece la población de Cocachacra. Por ello, a no ofre del gobierno regional de Arequipa, autorizamos la puesta en funcionamiento del centro de salud de Cocachacra. Muchísimas gracias. Y eso ha sido todo compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video para que el algoritmo nos siga recomendando. La Xcomo forma parte de una comunidad de países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!